¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí! 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 Ciudad de Sanlúcar de Barraneda, el excelentísimo señor alcalde, miembros de la Corporación Municipal, niños y niñas de Sanlúcar de Barraneda, el heraldo ha llegado. ¡Aquí! ¡Aquí! Nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos magos procedentes del Oriente llegaron a Jerusalén, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el Oriente y venimos a adorarlo. La estrella que habían visto en Oriente iba delante de ellos, hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de una inmensa alegría y entrando en la casa vieron al niño con María su madre y postrándose le adoraron. Abrieron sus gofres y le ofrecieron presentes de oro, incienso y mirra. Queridos niños y niñas de Sanlúcar de Barraneda, soy el gran heraldo real de sus majestades, los reyes magos de Oriente. Desde lejanas tierras de Oriente han llegado ya sus majestades y dormirán esta noche en el Coto de Doñana. Le han pedido que cruce el río Guadalquivir y desembarque a la muy noble y muy leal ciudad de Sanlúcar de Barraneda. La ciudad de los sueños en la noche de los sueños y de la ilusión. Por lo que le solicito al excelentísimo señor alcalde, don Víctor Mora, las llaves de su ciudad para que mañana su majestad de los reyes magos, Melchor, Gaspal y Baltazar puedan desembarcar y recorrer su ciudad en sus carrozas cargadas de caramelos y poder realizar el reparto mágico de la noche y madrugada del 6 de enero y entrar en cada una de las casas de la ciudad, una por una, y dejar los regalos y presentes que los niños y mayores han pedido ilusionados a sus majestades. Hoy, mis huestes de beduinos que ya están por aquí, recogeremos los deseos de los más pequeños y también de sus padres, de sus madres, de sus tíos, de sus tías y de sus abuelas y a sus abuelos, porque todos seguimos teniendo un niño en nuestro interior y que nunca se debe perder. Sanluqueños y sanluqueñas, abrid vuestros corazones y sacar el niño que todos llevamos dentro, que ha nacido el Mesías, el Señor. Pedid y se os dará, para que no le falte a ningún niño y niña de Sanlúcar de Barrameda, ningún juguete y poder así hacer realidad los sueños, ruegos y peticiones de todos vosotros. Dormir esta noche tranquilos, mis queridos niños y niñas, este heraldo real entregará esta misma noche vuestros sueños a su majestad de los Reyes, Melchor, Gaspar y Baltazar, junto con las llaves de Sanlúcar de Barrameda. ¡Viva el mismo Dios que ha nacido! ¡Viva la Iglesia de Reyes! ¡Gracias! ¡Viva la Iglesia de Barrameda! Para que todos, niños y mayores, deseamos tener esa cara de sonrisa y alegría que provocan los Reyes Magos. Y por supuesto, que esa noche, sus majestades visiten todos nuestros hogares, para que nos dejen a niños y mayores, eso que hemos pedido. Y por supuesto, para nuestra ciudad, pedirle buenas noticias, prosperidad y salud para todos a los que hay más. Le hago entrega de las llaves de la ciudad ¡Ya tengo las llaves de la ciudad de Sanlúcar de Barrabés! Para finalizar quiero agradecer a la mandada de Rocío estos magníficos detalles y a la ciudad de Sanlúcar, el pueblo, a todos los alequeños el apoyo que nos habéis demostrado con vuestra presencia Muchas gracias y feliz noche de reír ¡Escenardo, oh, eh! ¡Escenardo, oh, eh! ¡Escenardo, oh, eh! ¡Oeo, oeo, oe! ¡Oeo, oe, oe! ¡Oeo, oe!